Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Pokémon Trading Card Game Online Vamos a hacer un repaso definitivo a todo lo que queda de choque rebelde, ¿de acuerdo? Quedan varias cartas todavía, en total creo que yo ya contabilicé unas 60 Así que bueno, vamos a ver si hay suerte y merece la pena la apertura de hoy Todavía queda todo eso, ya lo estáis viendo Vale, ¿de entrenadores qué queda? Vamos a mirar rápidamente Todo esto, órdenes de jefes, versión Rainbow y Sonia Tanto la versión normal como la otra Vale, de energía solo me quedan 4, ¿de acuerdo? El objetivo de hoy es las nuevas, todas las nuevas que puedan salir Y si también sale alguna carta dorada guapa o alguna de órdenes de jefes, se acepta, ¿de acuerdo? Hasta 20, vamos, hasta 20, ¿de acuerdo? A tope, señores, a tope, ojalá merezca la pena, de verdad Ojalá merezca la pena, hasta 20 Vamos a ver Bueno, de momento Metapod ya tenemos De esta ya tenemos 6 A ver si hay suerte y merece la pena, ¿eh? De verdad Espero que sí, señores, espero que merezca la pena esta apertura Hombre, aún quedan muchas cartas nuevas, ¿la habéis visto? Joder, no hace falta que os diga nada yo Vale, Dragapult De momento hemos empezado mal, como siempre Como el culo Pero a ver Que aún quedan 2 cartas raras por salir, además Bueno, 3 De momento hemos empezado bastante mal Juego No quiero Enervarme Bien, una nueva Voltunz Perfecto Ya tenemos Falta esta que puede salir Esta, no, esta no Falta esta solamente De esta expansión Que puede salir A ver si hay suerte Y la conseguimos Bueno, de momento Repetidas las holográficas Este es Tissor Ya tengo 6 Fuera Venga, vamos a ver Vamos a ver Señores Que se acerca la Navidad Que se acerca la Super Navidad Vale, de este Darmanitan Ya tengo 2 Bueno, hay Islas 4 Yo, me parece a mí Que tendré que crear Muchísimos intercambios Para conseguir todas las que me faltan De momento, ni una nueva, tío Ni una Y mira que quedan muchas, eh Pero ni una, tío Esto es desesperante Ni una nueva, tío Bueno, sí La del Voltun V Pero ya está Energía gemela Bien Venga, bien, bien Otra nueva De estas que faltaban De Full Art A ver si hay suerte Y siguen saliendo Vamos a ver, vamos a ver Aunque ya las tenga Ya sabéis que mi objetivo es Red Levante Dorada Y Ordenes de Jefes La normal Aunque Nos falta la Rainbow Ojalá salga Pero bueno Mi objetivo es Esas Porque tienen mucho valor Muchísimo valor Tío, ni una nueva holográfica, eh De momento Ni una Toma Esto ya es otro nivel Esto es otro nivel Os juro que no me la esperaba Os juro que no me la esperaba Esto ya No merece todavía Los 100 sobres Pero de momento Ya merece mucho, eh Merece mucho ya Haber Abierto 100 sobres más Con esta carta ya Sin duda Pero aún pueden salir Muchas cosas más Os juro que no me la esperaba Porque son difíciles de salir Esas Así que hemos tenido suerte Bien, bien Otra más De Falinks V Bueno Me pica el ojo Me voy a rascar Cuando algo te pica Hay que rascarse Bien La primera nueva holográfica Sí señor Bueno Esta Intelion Tenemos varias ya De Intelion Me falta la otra Versión Full Art En la que sale El Pokémon completo Ojalá salga Guapísima la carta esa Pero A ver si sale Otro Falinks La cuarta ya Perfecto Parece que se está motivando ya Parece que se está motivando Bien Otra nueva Bueno Bien La tercera VMAX De Toxtricity Perfecto Sí señor Sí señor Ya se está calentando esto Me gusta Cuando se calienta Hay que aprovechar El tercer Shattoo holográfico Vale Vamos a ver No pero la de órdenes de jefes Rainbow ha merecido la pena Totalmente Os lo puedo garantizar Peliper Peliper Bueno de esta ya tengo tres Bueno Vamos consiguiendo cuatro unidades Está muy bien A ver si siguen saliendo nuevas En holográficas De momento No Solo una Que cojones Esto si que no me lo esperaba Otra vez Hostia chaval Señores Estoy alucinando Un poquito estoy alucinando Increíble No 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 Hay que aprovechar Hay que aprovechar Que el juego está muy generoso Porque llega la navidad Entonces pues Algún regalito me tiene que dar Por nuestra amistad Hostia Increíble No me esperaba eso Os juro que no me la esperaba Joder Si fueran realmente así de fáciles De salir Sería la hostia Os juro que no es fácil Ya lo habéis visto Hemos hecho muchos vídeos Ya No es fácil Bien Palosanzo lo gráfico Buah Esto es increíble Está mereciendo la pena Pero completamente Inteleon B-Max Rainbow además Que me faltaba Me falta todavía Esta Guapísima Porque Inteleon además Es increíble Guapísimo Pero hemos conseguido La más complicada La rara La Rainbow Hostia Esto está mereciendo la pena Completamente Sabéis lo que va a pasar ¿No? Que esto se va a acabar En cualquier momento Esta racha En cualquier momento Se va a acabar Pero mientras dure Hay que aprovechar Hay que aprovechar Tres rainbows ya Y son rainbows Buenas eh Bastante buenas Bien Butterfree Holográfico Apo más snow La tercera Yo creo que Ya ha merecido la pena Abrir 100 sobres más eh Yo creo que ya Ha merecido la pena Uff Que guapo tío Bueno a ver si sigue esto eh A ver si sigue el ritmo A ver si sigue el ritmo Wow 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 Nos sobrarán 20 sobres Bien Dragapulto Holográfico Nos sobrarán 20 sobres eh Que quizá Abriremos en algún momento Cuando de otras expansiones No alcancemos 100 sobres Pues Los iremos uniendo Para tener al final 100 sobres en un vídeo De otras expansiones Tengo 60 sobres 20 sobres Solamente Entonces pues En esos momentos Lo abriremos Supongo A no ser que merezca la pena ya Mantenerlos E intercambiarlos Porque ya me queden Pocas cartas por conseguir Otra nueva Perfecto Vale El tercer es Norlax Este Hostia Increíble Comienzo Joder Que tremenda locura Spiritomb La tercera de Spiritomb Bueno Tengo un pelín de tos Un pelín Aún Siempre queda algo Otra vez esta Nada Bueno El cuarto Arcanine Bueno Dentro de lo malo Al menos llegamos A las 4 unidades En estas cartas Que faltaban Pero yo quiero nuevas Yo quiero nuevas Juego La cuarta también Bueno Llevamos 30 sobres Ha sido una locura Una auténtica locura Vale Ya tengo 7 de esta Por favor Juego Que no termine la racha Que no termine la racha Que estábamos calentitos Muy calentitos Mira Morgrem Holográfico Sizer Es que de verdad Era alucinante Lo que estaba pasando Tío Pero ojalá Ojalá siga Ojalá siga Por Dios Vale De esta tengo 3 ya Dale coño Vale La quinta Bueno Ya teníamos unas cuantas Del degos Hay una que aún no tengo Que puede salir Igual que la del intel Aunque hemos visto Full art A ver si sale En algún momento Bueno La quinta De la basura Del garbodor Vamos a ver Vale Lota Tolográfico 2 Nada Venga juego Tío No me jodas ahora Amigo No me jodas ahora Queda Sonia Por ejemplo Por salir De esta tengo 2 De esta ya tengo 3 Venga vamos Quiero más alegrías Quiero más alegrías Bien Perseker de Galar Vale De esta ya tengo 4 Perfecto Venga va Llegamos a las 4 también Sobre todo Que salgan orográficas nuevas Me haría mucha ilusión Vale de esta ya tengo 4 también Bueno hemos llegado a 4 En muchas Pero aún quedan varias Que no tengo Juego Mira el tranquil De los huevos Ninetales Esta carta es muy guapa Pero ya no quiero que salga más Que ya tengo muchas Vale el chato Tolográfico Toma La tercera de este Copper Raya Perfecto A ver si sale esa versión De Inteleon O de Eldegos Que no las tengo aún Vale 3 ya Vale 6 Unfezans Bueno Parece que se ha apagado ya La llama Se ha apagado la llama Que lástima Pero bueno Ojalá saliera la versión normal Otra vez De Ordenes de Jefes O la de Red Levante Dorada Que esa es increíble Pero es que esa Dios Sobre No creo que me salga La verdad Que parece muy complicada De que salga esa Tío Sería tan ideal Tan jodidamente ideal Hostia Voltorb Tío Que ya tengo 5 Cerdo Bueno De este escu También llegamos a 4 unidades Voy a beber agua Voy a beber Un poquito de agua Que hay que beber Hostia Es que ni beber agua Se puede Tío Ni beber agua Se puede Increíble Carta dorada De Frostmoth La segunda Perfecto Tío Hoy está siendo Una apertura Jodidamente buena Si saliera Red Levante Ya romperíamos Las estadísticas Pero bueno Vale Esta es la cuarta Ya Perfecto Venga va Va juego Aún quedan Muchas cartas Nuevas Holográficas Y no sale Ninguna Quinto ya Whiskash Todo esto Que me sobre Pues mira Lo podré utilizar Para intercambiar No estará mal Otra nueva O sea Otra nueva Otra holográfica Que ya teníamos Uff Que bien Tío Está siendo Una apertura Bastante buena Aunque ahora está Bueno Ha salido La carta dorada Esta Que está muy bien Pero la verdad Es que No está nada mal No está nada mal Va por rachas Ya como siempre Esto va por rachas Y no sale ninguna nueva Y quedan muchas aún Es que es lo que me jode Tío Bueno La segunda De este Voltunz No está mal Vamos a ver Joder Ya tengo 5 De esta De este Trevenant Tengo 6 Una caquita La caquita Venga Choque rebelde Espabila amigo Ni una carta nueva Desde hace rato ya Es lamentable Bueno Cada vez quedan menos Entonces claro Es más difícil Que salgan Pero tío Un poquito de suerte Vamos Hay que seguir Por Dios Morgrem otra vez Ludicolo La quinta ya Y de esta Solo tengo 2 Bueno Vamos a ver Que más pasa Aquí Otra vez esta Tío Cómeme los huevos Y otra vez esta Este sobre Si que es para tirar A la basura Ese sobre Era para tirar A la basura Completamente Además Vale 2 Bien Una B-Max De Rilabum Nos falta esta Que no quiere salir La cerda Me parece que no va a salir Porque ya quedan menos sobres Y dudo mucho que salga Pero Nunca se sabe Bien Una nueva Por fin Un Trevenant Venga Una nueva Vamos Que siga Que siga el juego Que siga así Otra vez esta Tío Madre mía Venga Esta versión De copyright La tercera Perfecto Nada mal Ay Señor 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 Travish Bueno Un sobre Para olvidar 40 sobres Quedan 40 sobres Farfax Tío 12 dragapults De esa Ya Lamentable Lamentable Pero lamentable Con todo el cariño Del mundo Bien Lampenz Holográfica Bueno De esta tengo 4 ya Hemos llegado a 4 Perfecto Venga Vamos Más 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 Nuevas Más nuevas Otra vez el Durant Otra vez esta Es que es increíble Esto es increíble Es Repugnante Bien Una carta nueva Holográfica Lamentable El Appleton Lamentable totalmente Ojalá saliera la versión Ya digo Normal de órdenes De jefes Otra vez O la versión Dorada de red Levante Sería ideal Porque son las que más Valor tienen Aunque ya las tenga Pero es que no salen Yo ya sabía que no iba a salir En sobre la de red Levante Porque es dorada Y no sé Las doradas Cuesta mucho Pero al menos Que salgan nuevas Pero es que tampoco Salen nuevas Señores Es que no puedo aspirar A todo lo alto Si lo más bajo Tampoco sale Bueno Wishcash Quedan 34 sobres En 34 Puede salir algo En 34 Sobres Muy bien La versión B-Max De este Copy Raya Que ya la tengo Pero genial Oye Falta Bueno esta ya la tengo Pero solo tengo una Así que bueno Siempre que sean rainbows Que salgan Que salgan Que hemos empezado muy bien Y hemos acabado mal Tío Bueno De este Provopa Solo tengo 3 Venga Vamos Vamos Un poco de grito Bulalby Dale coño Clip derecho Otra vez el Whiskash Ya me está tocando Los huevos El Whiskash Los hueves Otra vez el Pelipper Tío Es que es lamentable Ese pato Ese pato Mejor no voy a decir nada Porque Es que hay cartas nuevas Que no me han salido Holográficas Y de ese pato Tengo 7 ya Entonces me siento Vacilado Quita coño 30 sobres Vamos vamos coño Bueno La segunda Patético Patético Hay que decirlo todo Menos mal que ya probé Por intercambio La carta de Red Levante Porque si tengo que esperar A que salga por aquí Nos morimos Nos morimos Necesitamos como 1000 sobres Bueno a ver Hay que tener suerte A lo mejor Yo ya dije en el anterior vídeo Que yo creo que en total Con 400 500 sobres De cada expansión Te puede dar Para conseguirlas Si no todas Casi todas A falta de 10 O 15 Yo creo que si Pero claro A lo mejor También nos puede ocurrir Que abres 1000 sobres Y en 1000 sobres No te sale ni una dorada Entonces pues esto Va como va Bueno Jaulucha La cuarta ya La cuarta de este Chandelure Quedan 25 sobres Y sinceramente Dudo que salga Algo potente Pero es que tampoco Salen cosas nuevas Eso es lo que me jode Porque luego reviso Y quedan mucho por salir Quedarán 30 40 Y no sale ni una Tío Es lo que me jode Si Quedan pocas Pero quedan Y no salen Y me toca los cojones Tío Bueno pues nada 23 sobres Y yo creo que van a ser Sobres tirados a la basura Porque ya Creo que el juego Se está riendo en mi cara Tío Y se puede ir a tomar Por culo Eso de empezar bien Y acabar mal Me repatea Me da rabia Porque el sabor De boca es diferente Bueno voy a darle a hecho Yo que se si esto Cambiará algo Pero vamos a ver Porque esto es lamentable Tío Quedan 20 sobres Y me parece que van a ser Sobres Necios Jodidamente necios Muy necios De verdad tío Esto está siendo Catastrófico Madre mía Yo creo que el juego Abusa también Del ratio Negativo Para que salga algo Otra vez Dos ludículos Que estadística De que te salga La misma carta Dos veces Debe haber una estadística Muy baja Pues a mi me da Que el juego Está manipulado Tío Para poner mierda Tras mierda Tío Es que ni una carta Full art Siquiera Ni una carta full art Aunque sea de las más malas Tío Bueno una nueva Joder Bueno el Milotic Venga menos mal Esto sobre ha estado guapo Aunque no sea nueva esa Pero ya la tengo O sea pero es guapa tío Es que no sé ni lo que quiero decir A veces Otra vez el Travis de mierda Bien una carta rara Por fin Por fin Aunque ya la tenga Me da igual Una carta rara tío Se agradece Venga vamos Me da igual Aunque esté repetida Que sea una carta rara Siempre es bueno Stunky Bueno barras queda La quinta ya Bueno Es lo que hay señores Bien Otra nueva tío Pensaba que no existían Bueno Vamos a ver Últimos 14 sobres Últimos 14 Sobres 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 Vale a ver De esta tengo dos Vale De esta llegamos a 4 ya Vale está bien Venga va Dentro de lo malo Es lo menos malo Tirando a más Pero Vale otra vez esta Acaba de salir por primera vez Y ahora vuelve a salir Es increíble esto de verdad Es increíble Bueno Últimos 11 sobres Joder Esta carta Paco Legiado Hay gente que va pa Pa Futbolista Y otros que van Pa Colegiado Muy bien El chiste El chiste Chorra Me apetecía decir Ya está Ya está Ya lo he dicho Ya me puedo ir Hostia Esta nueva Tío Que dices No me esperaba esta Joder Increíble Hostia Un cliffable Normal Bueno Era reverse Que brillaba la carta Pero Brillaba en la imagen Pero no la teníamos Increíble Tío Bien Intelliombie Max Bueno la quinta Una la podré intercambiar Esta nos falta No ha querido salir la cerda Pero bueno Ya sabéis que esta es rara De la nueva expansión Que la conseguí ya hace un tiempo Por intercambio Ya ni me acuerdo de que Pero Merecía la pena Bueno la tercera de esta Vale Me sirve Esta solamente una vez Nos ha salido Pero bueno Tenemos todas las de Toxtricity Todas Quedan muy pocos sobres Electabuzz Holográfico Mandibuzz Siete sobres creo Siete sobres Bueno Duraludun La tercera Whiskas Ya tardaba en salir Maldita mierda Con todo el respeto A la palabra mierda Porque Bueno Kung Tank Bueno esta Islas Tengo seis ya Últimos cinco sobres Señores Estamos ya Acabando En el siguiente vídeo Abriremos Sol y Luna De acuerdo Empezaremos con Sol y Luna Falta esta Que tampoco ha querido salir Que asquerosa De acuerdo Pues ya está Espero que me hayáis entendido Sol y Luna Empezaremos Bien Una nueva Cursola de Galar Holográfica Perfecto Venga Espero que salgan Cosas nuevas En estos últimos sobres Cliffable Holográfico Ya la tenía Toma Si señor Una de las que me faltaban Full Art Voltum Jodidamente hermoso Esta no nos va a salir Esta es la nueva expansión Ya tenemos todas las que nos podían salir Muy bien Muy bien Penúltimo sobre Penúltimo sobre Bueno este Zacian Último sobre Yo me despido ya No creo que salga nada nuevo En el siguiente vídeo Empezaremos con Sol y Luna Así que no me enroño más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima